... Una multitud acompañó el cortejo fúnebre en su ingreso al Palacio Nacional de la Cultura. Aquí está demostrado esa cepilla que él ha dejado sembrado en cada uno de los nicaragüenses. Miren, muy emotiva esta despedida que inicia con una larga jornada, un merecido homenaje. Así es, así es, porque es el héroe de la paz y vamos a seguir luchando por esta paz en Nicaragua. La llegada ha sido emotiva. Era un hombre sencillo como todos los nicaragüenses, con sus cualidades, con sus defectos, un hombre de amor y paz. Luchaba por esta revolución, dio su vida y yo sé que si volviera a nacer, él da su vida por esto, para que nuestra fortaleza, para que el Néstor de Caragua haya paz, haya amor. No va a hacer falta nada porque él siempre, lo voy a tener en mi corazón todo su amor y voy a seguir siendo un revolucionario, un militante sandinista. Si nosotros nos sentimos así, ¿cómo se sentirá la familia? Pero esa semilla que dejó el compañero Pismar, esa entrega y esa valentía por nuestro pueblo, por nuestro sandinismo, eso jamás se lo vamos a poder pagar a él. Claro, es una víctima, es una víctima, digamos, en la cual se ensañaron y es inaceptable. Desde todo punto de vista, como ciudadanos, como, digamos, por responsabilidad cívica, como cristianos, tenemos que repudiar. 333 días transcurrieron para encontrar su cuerpo. Nació el 1 de octubre de 1962 en el barrio La Luz, en Managua. Se unió al frente sandinista. Celebró en 1979 el triunfo de la revolución. Ese mismo año se convirtió en alfabetizador. Trabajó en la Dirección de Información y Comunicación y desde el 2012 desempeñaba como trabajador de la Alcaldía de Managua. Hoy es un héroe de la paz y el amor. Con imágenes de Ernesto Rizo, les informó Oscar Morales. ¡Gracias!